En la revista de sorpresa. ¿Estuviste delante cuando se hizo todo eso? ¿Estuviste delante? Claro, era para promocionar una peli. ¿Para promocionar una peli que había hecho Lucía? Que habíamos hecho juntos. A la pregunta, ¿fue infiel Lucía a Pipi contigo y con Ramón Guevara? Cuestión que da origen a toda esta polémica. Rafa ha dicho sí. ¿Y el polígrafo determina? Que dice la verdad. ¿Tuviste Ramón Guevara y tú relaciones íntimas con Lucía por la época en la que se quedó embarazada? Rafa ha dicho sí. Y el polígrafo determina que dice la verdad. ¿Te dijo Lucía en alguna ocasión que echaba de menos su antigua profesión y que quería volver? Rafa ha dicho sí. Y el polígrafo determina que dice la verdad. ¿Lucía es una persona obsesionada con el dinero y la popularidad? Rafa ha dicho sí. Y el polígrafo determina que también dice la verdad. La visión del invitado en aquel momento, Lucía, mientras veías oías, has dicho, lo va a pagar. Lo va a pagar. Sí, lo va a pagar el juzgado. Es que no me sabe mostrar la verdad. ¿Lo has denunciado ya? ¿Lo vas a denunciar? Estoy con mi abogada, pues, haciendo todos los trámites que se necesitan. A ver, Lucía, tú me has facilitado antes los informes del ginecólogo para acreditar que, pues, cuando ellos dicen que él que mantuvo relaciones sexuales contigo, tú ya estabas embarazada. No la subo, no la subo. Pero para el que no se lo crea, ahí están las pruebas de que el hijo es de Pipi. ¿Esto es para que no se lo cree, para desmentirle a él? ¿O has tenido que enseñarle esto a Pipi en algún momento? Porque Pipi ha dudado. En ningún momento. Que es lo que mucha gente se puede preguntar. En ningún momento, porque ha salido también como que nosotros, ellos, les consta que tuvimos una discusión, Pipi y yo, porque Pipi se ha enterado de esto. Pipi se reía porque también veía muchas incoherencias cuando Rafa asistió al polígrafo y cuando ha hecho la entrevista. Muchas contradicciones. Pipi cree en mí totalmente. Yo no tengo que hacerme las pruebas de ADN ni nada. Las quiero mostrar y las mostraré en su momento para demostrarle a todo el mundo, claro que me las voy a hacer, nada más nacer el niño. Andrés, es que vamos. Claro que me las voy a hacer. Y esto es para demostrar a la gente y, pues, porque esto a mí me daña la imagen y me daña la tranquilidad que traía yo mi embarazo. Exactamente, ¿qué es lo que demuestra este papel? Pues que si ellos dicen que yo el 11 de noviembre los vi, ya te digo, él estuvo en otro bolo en Villena, que se para 50 kilómetros, y yo estuve en Yecla, la discoteca Lurios, que podéis llamar a los jefes. Gracias. 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 Gracias.